en el lugar que no chico, creo que si podemos movernos un poquito hacia el fondo hay una cantidad de gente que está afuera sin poder entrar para comenzar esta sesión extraordinaria de la Convención Nacional nosotros vamos a leer la resolución del Comité Ejecutivo Nacional por el cual estamos hoy acá y después naturalmente vamos a dar la palabra a todos los que quieran hacer uso de ella el Comité Ejecutivo Nacional el 25 de febrero de ese lunes pasado resolvió ante el gravísimo ataque a la independencia judicial y el conflicto institucional que sufre el país el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado declara que ve con preocupación la forma en que el Frente Amplio retorna a las prácticas autoritarias que practicó antes de la dictadura y que tanto daño le hicieron a la democracia uruguaya no es posible que al Poder Judicial se la aplauda cuando sus decisiones se ven como favorables y se le insulte y se le insulte y amenace cuando ellas no son del agrado del oficialismo es alarmante que se invada la sede de la Suprema Corte de Justicia y ello no genere la inmediata reacción del Poder Ejecutivo no es aceptable que la bancada parlamentaria del gobierno pretenda desconocer el principio de separación de poderes actuar como si la justicia les tuviera subordinada y llegar a amenazar a la Suprema Corte de Justicia con absurdos juicios políticos en el año bicentenario de las instrucciones del año 13 esencia del liderazgo hortiguista los uruguayos todos debemos demostrar que hemos aprendido las dolorosas lecciones del pasado y que por ello superando los errores cometidos en otro febrero amargo de hace 40 años no buscaremos la pública felicidad por otros medios que los que consagran la Constitución y las leyes de la República en mérito de lo expuesto que el Comité Ejecutivo Nacional resuelve por unanimidad 1. Convocar en forma urgente a la Convención Nacional el día jueves 28 hasta las 18 horas en la Casa del Partido 2. Instruir a los senadores del Partido Colorado para promover la convocatoria del Senado a fin de tratar los temas de referencia 3. Solicitar al Poder Ejecutivo el uso de la Cadena Nacional de Radio y Televisión para alertar a la ciudadanía ante la gravedad de la obra Para referencia al tema tiene la palabra la señora Secretaria General